Cuando vives en modo digital, puedes hacer tus transferencias a través de Internet Banking y App Popular. Así Carmen puede realizar sus transacciones de forma segura, desde donde esté, utilizando la opción Transferencias y Pagos. Puedes realizar transferencias entre cuentas propias, a terceros, interbancarias o expresas. Solo debes seleccionar las cuentas de destino y de origen, colocar el monto, confirmar los datos y listo, el banco en la palma de tu mano. Por ti y los tuyos, ahora vivimos en modo digital. Popular, a tu lado siempre.